Señores, el vestuario de AW sigue siendo un completo desmadre. Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nueva polémica en All Elite Wrestling, o mejor dicho, asociación especializada en works. Bueno, cuando parecía que la tormenta se calmó tras lo ocurrido entre CM Punk y The Elite hace un mes, parecía que Tony Khan había puesto cartas en el asunto, tomó acciones, suspendió a The Elite. Según reportes, CM Punk está cerca de ser despedido. En fin, parecía que las cosas iban bien para All Elite Wrestling. Los ratings no iban del todo mal, algunos episodios hacían más de un millón de espectadores, todo bien, pero otra vez más tenemos un altercado físico en el vestuario, intercambio de palabras totalmente reales en las redes sociales, fuera del personaje, un luchador enviado a casa, al otro le dan el combate estelar y además una victoria, en fin, un completo desmadre. Pongámonos en contexto, ¿vale? Hace unos dos, tres días, Andrade, el ídolo, dio una entrevista al medio más lucha. Y en una parte de la entrevista, Andrade dijo que Sammy Guevara se quejó de que le pegaba golpes duros. Dijo lo siguiente. Me enteré que hubo algo con Kenny y con CM Punk. Los dos para mí siempre me saludaron bien. Digo, yo no tengo nada. Los John Bucks también, buenas personas conmigo. Kenny, CM Punk, todos. Hola, hola, todos, todos. Nunca he tenido un problema con nadie en ahí. Este, nomás tuve problema con un luchador que no... Voy a decir su nombre. No, no, Sammy Guevara. Voy a decir su nombre. Problema con él de... Que no sé, que entró el vestidor, de que le pegaba muy recio. Pues sí es lucha. Lucha libre. Que le pegaba muy recio y que lo golpeé mucho y de que estaba molesto con él. No, pues es lucha libre. Te entregas arriba del rin. O sea, si te pego recio, pégame recio. Pero ya me enteré de que enteró, que se quejó. ¿Te acusó? Me acusó ahí como niña. Como pueden decir aquí, como niña me acusó, me enteré. Después hablé bien con él, lo sé sin pelear. Hablé bien con él, le dio un problema conmigo, me dijo que no. Y hasta ahí, o sea, lo hablé claro con él, sin problema, le dijo que no. No, no, no llegamos a más. Eso fue todo el único artecado que he tenido, yo creo que en mucho tiempo. Porque ni en dobi dobi, ni en dobi dobi que dicen. Oh, que dobi dobi, ni se pega, no. Chemus es un luchador de respeto para Chemus. Le encanta pegar a Chemus, le encantan los golpes. Bravo, ¿no? Bravo. Hasta al propio de mí, le encantan. Sí. Ni John Cena, que luché, dijo nada. Que le pegaba fuerte. Imagínate este chavo que va empezando, pero bueno. Como veis, la mentalidad de Andrade es de la vieja escuela. Si yo te pego fuerte, tú me respondes fuerte, para que yo sepa que te he pegado fuerte y no me pase. En fin, Sammy Guevara, como os digo, se quejó ante los directivos. Eso le molestó a Andrade. Entonces, tras lo dicho por Andrade en esa entrevista, Sammy Guevara se fue a las redes sociales, a Twitter, y puso lo siguiente. Eres un jover, contratado como un favor. Se ha agradecido. Zorra. Entonces, Andrade respondió lo siguiente. Te dije en la cara que si tenías un problema, y no dijiste nada. No te daré una paliza, porque soy un profesional. No te asustes. Cuando digo algo, me hicieron los nombres. No me asusta ser despedido. Sammy. A lo que Sammy citó lo siguiente. No me dijiste una mierda. Mentiroso. Pero aquí va algo de verdad. Pringado desagradecido. Estaría sin empleo si no fuese por tu suegro. Refiriéndose a Ric Flair. A ver, ¿estás enfadado conmigo o contigo mismo por no lograr ponerte over por segunda vez? Simplemente vuelve a www.como todos sabemos que quieres hacer y que te den por culo. A lo que Andrade responde lo siguiente. Vale, soy un mentiroso. Te veo el miércoles. Te lo diré a la cara de nuevo. Y nada de decir que no tienes ningún problema. La vida todo es suor. O lo toma o lo deja. La vida todo es suor. O lo toma o lo deja. La vida todo es suor. O lo toma o lo deja. En fin, esto se salió de control. Estaban totalmente fuera de su personaje. Y por cierto, esto no es un work. Esto no está pactado. Esto no es para crear una historia ficticia entre ellos dos. Ya lo confirmaron varios portales. Esto es completamente real. Hay beef legítimo entre ellos dos. No, no es un work. Es real. En las empresas también hay problemas de la vida real. Bien, justo ese mismo día, Tony Khan le tiró mierda a Andrade en una entrevista diciendo lo siguiente. Andrade es un tipo terrible. Si Andrade pierde este combate, dejará a W para siempre. Y francamente, ya sabes, por la forma en que han ido las cosas con Andrade, creo que a muchas personas no les importará. Pero será una situación interesante a seguir. Yo creo que aquí Tony Khan estaba dentro del KFEP tratando de promocionar el combate entre Andrade y Ten para este viernes en Rampage. Lo curioso es que tras el intercambio verbal entre Sammy Guevara y Andrade, horas después, el presidente de AW, Tony Khan, canceló la lucha entre Andrade y Ten para este viernes. Que era una lucha de máscara contra carrera. El resultado yo creo que era bastante obvio. Andrade seguramente iba a perder ese combate. Ya que él ha mostrado su descontento con la empresa desde hace semanas. Se ve que se quiere marchar de AW, ya que, siendo sinceros, desde que Andrade llegó a AW hace ya más de un año, apenas lo ha utilizado. No ha tenido el mejor buqueo. Las cosas como son. Su inglés tampoco es que lo beneficie. Eso también es una gran verdad. Pero bueno, en fin, Tony Khan suspendió el combate de carrera contra máscara entre Andrade y Ten, el miembro de The Dark Order. Y bien, llegamos el miércoles. El día de ayer se celebraba AW Dynamite. Andrade textualmente le dijo a Sammy Guevara por Twitter que lo vería el miércoles, que le diría las cosas a la cara, que no le tenía ningún miedo. Eso era público, la gente lo sabía. Hubo una polémica alrededor de ello. Pero, aún así, parece que los líderes de backstage y el presidente de AW ni se inmutaron. Ya que, bueno, llega el día de ayer, AW Dynamite, y Andrade, el ídolo, y Sammy Guevara se van a los golpes en el vestuario. Sí, como lo ha reportado Fightful, Andrade, el ídolo, y Sammy Guevara empezaron a discutir y al final se fueron a los golpes. Según este medio, Sammy Guevara empujó a Andrade y el ídolo respondió con un puñetazo. Entonces, la gente que estaba en ese momento lo separaron y al final Andrade optó por abandonar la arena. Se fue a casa y, mientras tanto, Sammy Guevara luchó en el combate estelar y, además, se llevó la victoria haciendo él el pin. No sé qué mensaje trataba lanzar Tony Khan con esto. Por un lado, dándole el main event y la victoria a Sammy Guevara y, por otro lado, mandando a casa a Andrade, el ídolo. Esto sí salió horas más tarde un reporte del Wrestling Observer por parte de Dave Meltzer. Él dijo que Andrade estaba tratando de ser despedido, que eso todos lo saben. Y, según él, Sammy Guevara no hizo nada en el altercado. Según él, Andrade buscó directamente a Sammy Guevara y que Sammy Guevara simplemente trataba de defenderse y que no hizo absolutamente nada. Razón por la que le dieron el combate estelar y, como os digo, la victoria en el Dynamite de anoche. A continuación, podemos ver un pequeño resumen del altercado entre Andrade y Sammy Guevara. Tuve un problema con un hijo de bitch, llamado Sammy Guevara, que no sabe aguantar golpes y llora como niña. Mira estúpido, ¿quién te crees para decir eso en una entrevista sobre este sexy ticto? Digo luchador. Pero fuck muchacho boy, ¿a dónde quieres llegar con esto? Más respeto joder. Respeto las bolas, alguien que no sabe hablar inglés bien no merece respeto. Listo, nos vemos el miércoles. Sammy ¿Por qué me pasan estas cosas, Sammy? De verdad que me matan estos edits con los estigmas. Son la polla con cebolla. En fin, Tony Khan se libra de un problema y parece que automáticamente entra en otro. De verdad que a veces alucino con la actitud de Tony Khan. En vez de prestar atención a su vestuario, que últimamente está siendo un completo desmadre, prefiere estar tuiteando en Twitter. En fin, yo creo que este es literalmente Tony Khan. Sí, ahí ves el vestuario de AW y el de Tranky. Es que le da igual todo. Y ya lo que me parece de chiste es que en medio de todos estos problemas, una de las mejores preocupaciones de Tony Khan es llevarse el premio de Dave Meltzer del mejor booker del año. O sea, la venta de tickets ha caído. Hay problemas reales en el backstage. Y te preocupas más de que un tipo que nunca se ha subido a un cuadrilátero te dé el premio del mejor booker del año. No entiendo nada. Alucinante, señores. Pero jodidamente alucinante. Impresionante, de verdad. Creo que esta sería la portada del próximo videojuego de All Elite Wrestling. Backstage Assault. En fin, señores. Menudo desmadre. Yo creo que ambos no hicieron lo correcto. Ni Andrade ni Sammy Guevara. Por un lado, Andrade tiene la mentalidad de la vieja escuela. Pero sí es verdad que si tú le pegas a alguien fuerte, no hace falta que te la devuelva fuerte. Porque eso puede terminar en los golpes reales y que se enfaden de verdad. Sin embargo, también es verdad que Sammy Guevara dejó mal parado a Andrade dentro del backstage diciendo que él pega fuerte cuando Sammy Guevara hace años se enfrentó en un combate a Walter. Un luchador bien conocido por pegar bien fuerte a sus luchadores que les deja el pecho rojísimo de los chops. Y yo lo que no entiendo de verdad es como un beef real que es público, que la gente lo sabe, que lo ha comentado los últimos días. Ya que en Twitter hubo polémica tras las palabras entre Andrade y Sammy Guevara. Yo no entiendo cómo en el backstage aquel día no hubo nadie controlando la situación. Andrade literalmente puso, te veo el miércoles en Dynamite, no te tengo miedo, te iré las cosas a la cara. Yo no entiendo cómo los líderes de backstage como Chris Jericho y O. Moxley y el presidente de AEW, Tony Khan, no hicieron nada para que no ocurriera dicha situación. Porque era público, la gente lo sabía, esto era un beef real. Andrade dijo literalmente que lo veía el miércoles. No, 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 nada de esto es cierto, es solo un work. Yo soy el mejor en el... ¡Ve que la verga, cierto! En fin, otro día más en la oficina para All Elite Wrestling. Yo creo que ante todo esto deben de sacar el campeonato interino de los works, sería lo mejor. Cabe mencionar que este comportamiento de Andrade es debido a que él firmó un contrato de 3 años, si no me equivoco, con All Elite Wrestling. No le gusta su buqueo, no le gusta cómo lo manejan. Entonces supongo que quiere ser liberado su contrato. El propio Dave Melcher dijo que Andrade trataba de ser despedido de la empresa. Y parece ser que Tony Khan no quiere liberar de su contrato a sus luchadores. Y es curioso aquí la doble moral de la gente. Porque cuando Vince hacía esto, decían que la WWE era la cárcel, era el infierno, que Vince era muy cruel por no liberar de su contrato a sus luchadores. Pero cuando Tony Khan lo hace, gran parte de la gente en Twitter lo aplaude por ser un jefe responsable a la hora de cumplir con la obligación contractual de sus luchadores. En fin, menudo desmadre está siendo esta empresa. Espero que de verdad tengan cuidado con estas situaciones y que los líderes de backstage actúen y que de vez en cuando tengan reuniones para que no sucedan este tipo de situaciones. Porque es que es alucinante, de verdad. Es que parece surrealista. Parece surrealista que algo público, que algo que se sabe que va a pasar, porque el propio Andrade puso que iba a ir el miércoles a ver a Sammy Guevara en Dynamite, no lo detengan. O no hagan algo para que no suceda. Es que es increíble. Pero bueno, en fin, señores. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué creéis que debe hacer Tony Khan al respecto? Escriba aquí abajo en la caja de comentarios. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y nos veremos en el próximo vídeo.